Música Música Llegó la burruda Llegó la burruda Tocale la burra No puedo creer Mirá que manzana Sobal y la cola Y con miel de cremita La vaca Sale Toda Revocada Y nadie la mira en la cara No es que se afiera Tiene alta manzana Sale Y nadie la mira en la cara No es que se afiera Tiene alta manzana Y la menea para abajo La menea para atrás Mueve, mueve la manzana La burruda sin parar Y la menea para abajo La menea para atrás Podemos de la manzana La burruda sin parar El que no salta tiene piojos saltando